Fui miembro de Mesa por primera vez en el año 2010. Confieso que al principio no me gustó mucho la idea, porque yo atiendo mi negocio los fines de semana. Pero una vez estando ahí, me di cuenta que mi aporte realmente podía hacer la diferencia y que mi capacidad como empresaria podía ser muy útil a la hora de organizarnos con miembros de Mesa. Y así fue. Yo era presidenta de Mesa, así que llegué temprano. A las siete y media estuve en mi mesa de votación y nos organizamos. Terminamos antes que todos y con las actas bien hechas. Ahora me ha tocado ser secretaria de la Mesa y quiero ir. Veo que son 40 consultas. Esta vez voy a ir a las dos capacitaciones de la OMP, porque es el 17 de marzo y voy a estar bien capacitada y bien atenta, sobre todo a la hora de contar los votos. Estoy segura que mi labor va a servir para que este proceso sea un éxito. Mi mesa acabará primero otra vez, lo prometo. Mi mesa acabará primero otra vez, lo prometo. ¡Suscríbete al canal!